Ok, vamos a resolver el problema 26 de la tarea 11. En este caso tenemos este circuito donde todas las resistencias no las sabemos, ni el valor del inductor, solo nos dicen que hay una corriente IL que fluye en esa dirección, un voltaje V que está en la resistencia 3, también en la 4, observen porque están en paralelo, y una corriente I4 que fluye por la resistencia 4. Gracias. Entonces, nos piden como inciso A que encontremos la expresión de VT, vamos a poner el inciso A, expresión para VT para todo tiempo, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que esto es igual a K1 más K2 e a la menos t sobre tau, ¿no? Para la receta, ¿no? Va. Vamos a hacer algunas notas para que esto sea un poco más fácil. Vamos a decir que RP, oh Dios mío, vamos a escribirlo más, vamos a ponerlo aquí, miren. Vamos a apuntar aquí que RP va a ser R3 en paralelo con R4. Vamos a decir que RS va a ser igual a R1 más R2. R3 y R4 están en paralelo y R1 y R2 están en serie, ¿verdad? También vamos a hacer notar que en este nodo está el voltaje V, y como R3 y R4 están en paralelo, comparten el mismo voltaje V, que es el voltaje que extraen, repito, en 3 y 4. También quiero que noten que IL, esta corriente, fluye por R1 y por R12 y por el inductor, obviamente. Bueno, hechos estos comentarios, vámonos al paso 2. En el paso 2 nos dicen que encontremos la corriente del capacitor, no es cierto, el voltaje del capacitor o la corriente del inductor en cero menos, ¿se acuerdan? 2 es en cero menos. Aquí tenemos que asumir en este circuito que sí hay una corriente en el inductor en cero menos, porque si no el circuito no tendría energía si fuera cero. Entonces el circuito, pues todas las respuestas serían cero, 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 y pues el circuito, esta pregunta no tendría sentido. Entonces vamos a asumir que en cero menos la corriente en el inductor existe. No vamos a ponerle valor porque no lo sabemos. IL de cero menos es IL de cero menos. Punto. Estamos sacando una respuesta general, es decir, sin valores. ¿Cuánto vale la corriente en cero menos IL de cero menos? Punto. Así, ya, y no vamos a poderle poner otra cosa. En el inciso 3 tenemos que sacar, utilizando, bueno, sacar IL de cero más, que es lo mismo que IL de cero menos. Recuerden que los inductores, las corrientes no cambian instantáneamente. Con eso tenemos que sacar cuánto vale el voltaje que me interesa, que es el voltaje en la resistencia 3 y 4, o en la resistencia RP, que sería 3 en paralelo con 4, el voltaje en cero más. ¿Cómo lo sacaremos? Déjenme escribir aquí un poquito menos feo el 3. Ven que siempre me sale muy feo el 3. Bueno, B de cero más, pues es este... Quiero que lo noten o lo observen con mucha claridad, porque el voltaje de cero más no es otra cosa más que el producto de la corriente IL de cero más por RS. No sé si se dan cuenta. Es decir, este voltaje, voy a marcar con rojo, este voltaje, pues es obviamente esta corriente por RS, ¿no? Obviamente está de cabeza, ¿no? Por convención pasiva, la corriente tendrá que ir al revés, pero IL está indicada en sentido antihorario, ¿ok? Y la corriente que necesitamos para calcular B tendrá que estar en sentido horario. Eso lo corregimos así, por RS. Y ya, nada más. No se requiere otra cosa. Entonces sería el voltaje de cero más. Bien. Para 4, ¿dónde está? ¿Dónde está? Para 4, lo que necesitamos nosotros es encontrar qué pasa cuando ya ha pasado mucho tiempo. Es decir, vamos a hacer nuestro cálculo sin infinito. Quiero que se den cuenta que en infinito el inductor ya se descargó. Ah, bueno, pero a ver, espérenme. No, 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 no. Bueno, más bien, espérenme. Me voy a regresar un poco. Lo que les dije arriba está bien. ¿Es cierto? Lo pueden escribir así. O también pueden escribir IL de cero más positivo. Lo voy a cambiar de color, disculpen. IL de cero más positivo. Sí, de cero más, pero con signo positivo. Si la corriente baja por aquí. Es decir, por RP. Entonces ahí la polaridad sí estaría por convención pasiva más menos. ¿Sale? Entonces, por RP. Cualquiera de las dos es correcta. IL de cero más por RS, pero negativo. La corriente, para tener en cuenta que están al revés, digamos, la corriente de este lado. O si lo hacemos con la RP, que es la de este lado. Entonces, la polaridad está correcta en la convención pasiva y ahí no hay que meter el signo menos. ¿Sale? Bueno, me regreso al 4. En 4, en el paso 4 de la receta, tenemos que encontrar el voltaje en infinito. Pero, como les decía, el inductor ya se descargó. El inductor ya es un corto. Voy a borrar esto, ¿eh? Pero esto ya es un corto. Entonces, ese circuito no tiene energía. ¿Sale? Entonces, no hay corriente, no hay voltajes, no hay nada. Entonces, el voltaje en infinito es cero. Ok, en el 5, lo que voy a hacer también lo voy a borrar, ¿eh? Pero pongan atención. Este inductor lo quito, pongo mis terminales. Y desde ahí tengo que ver RTH. ¿Ok? Bueno, voy a dibujarlo. Aquí estaba el inductor entre esas terminales. Y esas resistencias son RP y RS. Creo que se pueden dar cuenta ustedes muy fácilmente que RTH es RP más RS. Y que TAO, en el caso de los inductores, es L entre RTH, que sería RP más RS. ¿Ok? Y el inciso 6, bueno, me voy a... aunque tengamos algo de espacio, como hay un inciso B, quiero dejar espacio abajo. En el inciso 6, pues ya nada más hay que sacar cuánto vale K1. K1 es el valor en infinito, pero aquí es cero. K2 es el valor en cero más, que ya lo tenemos. Voy a usar el azul, y L de cero más por RP, menos cero, menos K1, o sea, se hace menos cero. Y puedo ya sustituir en BT. BT va a ser K2, que es RP por IL de cero más E a la menos T entre TAO. Voy a usar la área del sándwich y voy a poner menos T por RP más RS sobre L. Volts. Y esa es la expresión general que ustedes van a ocupar para resolver este circuito. ¿Ok? Y ya, pues es el inciso A. Obviamente RP, pues ustedes saben cómo saca RP, ¿no? Ya saben qué es este... ¿Cómo era? El producto, ¿no? Entre la suma. Bueno, es 1 entre R3 más 1 entre R4 es igual a 1 entre RP, ¿no? Y ahí es en la despeje. Muy bien. Es el inciso A. Ahora, el inciso B, pues hay que... ya no hay que volver a hacer los pasos porque ya es mucho más sencillo. El inciso B nos dan... nos dicen ¿cuánto valen las resistencias? Bueno, nos dicen que R1 es igual a 1.2 K. Pero también me dicen que es igual a 2 R2. Si yo despejo R2 de aquí, me da que es 1.2 K entre 2. o sea, 600 Ohms. Pero también me dicen que es 3 R3. Si yo lo despejo, me dicen que R3 es igual a 1.2 entre 3. O sea, se hace 400. Pero también que es 4 R4. Si yo despejo R4, me da que es 1.2 entre 4 igual a 300. Entonces ya tengo las R's. ¿Ok? Dicho esto, puedo aprovechar para calcular RP y RS. hago el paralelo de 3 con 4 porque ya tengo los valores y me da 171.4 y la R's pues es muy fácil, ¿no? Es 1.2 más 600 pues es 1.8 K, ¿no? Estos son Ohms directos si no tienen K. Entonces, ya contesté o más bien me piden calcular... Ah, y aparte me dicen, esperenme, ya me dan el valor del inductor. El inductor es un miligenri y me dicen que la corriente inicial en el inductor es 3 miliamperes. No se nos olvide que esta es también cero más por cuestiones, este... Digo, no más porque sí, ¿no? Porque así es físicamente me refiero. Entonces, ya puedo yo sustituir en la fórmula, ¿no? Ya tengo mi solución Vt para lo que me piden 500 nanosegundos, no se les olvide, es Rp que es 171.4 por Il de 0 más que es 3 mili... 3 milis, ¿no? Por e a la menos t donde es Rp 171.4 más más no sé por qué punto deja de pintar 1.8K entre un mili. Tengan en cuenta que esta T tengo que sustituirla. Lo meto todo en la calculadora con cuidado por favor y me da 192 milivolts. Y ya. Nada más. Así de sencillo. Esto es el 1 mili es 1 mili henry, ¿verdad? Muy bien. Pues este, pues nada más. Así de fácil. Este es el problema 1126. Este, creo que el inciso A en la solución está mal, así que no le hagan caso. Lo voy a corregir. Así se hace. ¿Ok? Vean cómo nos, si ustedes utilizan esta fórmula, que es lo que hicimos, les da el inciso B de las soluciones. O sea, pues este, sí vamos bien, ¿no? Bueno, pues como les decía, ahí queda este problema. Lo voy a corregir. ¡Gracias!